Esteban, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por recibirnos. Por favor. Bueno, nos planteamos con Julio acá, hoy principalmente, porque, bueno, hay algunas noticias en los diarios que nuevamente vinculan a la economía como eje de esta transición que tendrá este año 2019, que es año político, que tanta incidencia, ¿qué tanto ensombrece en la economía el tema político? Según la mirada que vos podés tener, Esteban, que sos un gran mirador de la situación. Vos ves el horizonte cuando nosotros vemos apenas un punto, ¿no? Sí, mirá, sin lugar a dudas, digamos, en un país tan inestable política y económicamente como es la Argentina, tener elecciones presidenciales en el año 2019 es un factor que va a condicionar muchísimo el funcionamiento de la economía, una economía que ya viene de recibir un golpe duro en el año 2018 con esta crisis cambiaria y financiera, con la implementación del programa de establecimiento del FMI y que entra muy violentamente a una nueva fase recesiva. En ese sentido, yo creo que el frente electoral, o sea, tener elecciones de acá a octubre de este año, sin duda condiciona muchísimo, condiciona mucho en el consumo, en las expectativas, en la inversión, estoy hablando de inversión real, ¿no? Cualquier persona, cualquier empresario PYME, o cualquier empresario corporativo que piense en la Argentina acá dos, tres o cinco años para invertir en algún proyecto, claramente la incertidumbre electoral le incide muchísimo porque es muy difícil prever, digamos, si hay continuidad o no del proyecto político de Cambiemos y qué va a pasar después de diciembre de 2019 en función de una normalización económica que todavía es inconclusa, entonces a ver, bueno, cuáles van a ser las nuevas reglas de juego económica a partir de diciembre de 2019 o del año 2020. Entonces, en ese sentido, la incertidumbre política derrama en el funcionamiento de la economía y complica un poco más la eventual recuperación que podemos empezar a ver a partir de los próximos meses. Hoy veíamos alguna noticia que se vuelca sobre los diarios de mayor tirada que habla del 56% solamente de la industria funcionando, ¿no? Sí, sin dudas es un número, digamos, muy negativo. Cuando uno lo compara contra el número de diciembre del año anterior tiene una caída en la utilización de la capacidad instalada de más de 11%. O sea, diciembre del año 2017 estaba en 64, diciembre de 2018 estaba en ese 56 que vos bien mencionás. Lo cual da cuenta, de alguna manera, es el reflejo de la contracción económica, es esta parálisis en la economía real que empezó en el frente financiero con la devaluación y la aceleración de la inflación y a partir de entonces la caída en el salario real contrajo fuertemente el consumo, cae fuertemente las ventas, cae muy fuerte el comercio y a partir de ahí empieza a caer la actividad industrial en casi todos los sectores. Fundamentalmente, cuando uno ve la apertura de ese indicador de utilización de la capacidad instalada, digamos, hoy da cuenta que en los sectores más golpeados es industria automotriz, una utilización, fíjate, a diciembre de 25,6% solamente. O sea, están trabajando el 25%. Está bien que hay algún tema de paradas técnicas y demás, pero sin dudas es un número súper bajo. Esto es lo que es la industria textil, también con una utilización de la capacidad instalada muy baja y lo que es metalmecánica. Entonces, de alguna manera, esta crisis financiera que después se mete en la economía real afecta mucho el comercio y a partir de ahí se mete en todo. Ahora, mirá Esteban, yo te planteo desde el desconocimiento, los parámetros que uno ve. Baja, por supuesto, la productividad, producto de que, a ver, hagamos este análisis, altísimos costos de energía, punto número uno. Bueno, falta de incentivo de parte de bancos hacia la PYME, creo. No sé si vos me dirás. Sí, sí, sí. Si lo miramos desde la tasa de interés, es totalmente correcto. Totalmente. La evolución del crédito se paralizó y empezó a bajar fuertemente. Con este nivel de tasa de interés, se hace muy difícil para las PYME, sobre todo, poder sostener este costo financiero. Dureza del sistema laboral por la cantidad que representa tanto un sueldo y los aportes son casi la misma cifra. Hoy se duplica el gasto. Sí. Eso es otra de las variables que desalienta, digo, ¿no? Porque tenemos que decir la economía se frena y producto de la industria que se frena. Con el campo, ¿qué beneficio ha tenido el campo en estas épocas? Bueno, el campo no deja de ser uno de los sectores también más importantes la economía argentina, digamos. Claro. De alguna manera, digamos, es el gran originador de dólares. Esos dólares tan necesarios para después también que la industria pueda estar importando mucho de los insumos que la propia industria produce, porque hay todavía muchos bienes industriales que Argentina no tiene capacidad de producir. Entonces, por más que uno quiera decir, bueno, hay que incentivar a la industria automotriz, parte de esa industria automotriz necesita comprar muchos insumos importados. Para comprar insumos importados necesitamos dólares. La gran caja o el gran generador de dólares en Argentina es el sector agropecuario. O sea, solo el 25% de esas porciones tienen que ver con la soja, ni siquiera estoy hablando de todo el sector agropecuario. Entonces, en ese sentido, lo que pasa con el sector agro es muy importante, directa e indirectamente para todo el resto del funcionamiento de la economía. Bueno, otro de los parámetros, y disculpa, y con esto ya te dejo este mapa para rearmar, otro de los inconvenientes que vemos desde el llano, desde la vida cotidiana, yo soy comerciante también, es la importación desalienta al fabricante. Y sí, sí, en parte sí, digamos, hoy tenés un competidor que son todos los productos importados, digamos, y de alguna manera el atraso en el tipo de cambio que vivimos en el año 2017 y que después se ajustó por las manas generales en el año 2018, fogoneó aún mucho más esta, digamos, aluvión de productos importados de consumo. Sí, sí. De alguna manera el comerciante o vende productos locales o vende productos importados, pero en definitiva después termina viniendo al consumidor algún tipo de sus productos, pero de alguna manera puede llegar a dañar un poco más, digamos, algunos sectores productivos internacionales y creo que el mejor ejemplo de eso es todo el sector instrumentario, digamos, que es el sector, digamos, más castigado. Esteban, con estas herramientas que hemos descrito, ¿qué asesoras? Tu empresa es conectada por las empresas grandes para brindar algún asesoramiento puntual. ¿Qué le decís cuando Coca-Cola, por ejemplo, que es líder en ventas en algunos productos, te viene a preguntar cómo incrementamos, necesitamos subir un 2% más la venta? ¿Qué le decís? Sí, en realidad, digamos, el asesoramiento es más para ver de qué manera el funcionamiento de un negocio, de una empresa, se adapta a una realidad económica que va cambiando. Digamos, yo no puedo decir, bueno, ¿cómo? Porque para eso están las estrategas de marketing o de producto, desarrollo de productos y demás, que dicen, bueno, ¿cómo podemos ganar el mercado? ¿Cómo podemos ganar más? Nosotros lo que podemos decir es, mirá, nosotros el año pasado teníamos una economía que hasta el primer trimestre antes de la sequía iba a crecer alrededor del 3%. Entra la sequía, nos metemos en la crisis financiera, devaluación, turbulencia, etcétera, lo que conocemos es la economía que terminó cayendo al 2%. Este año la economía en un escenario positivo puede crecer al 6 o al 0,5 y en un escenario un poco más negativo caerá menos 0,5 o 1%. Entonces, ¿de qué manera Coca-Cola o cualquier empresa grande o PyME, que nosotros pasamos mucho con PyME, adecúa su realidad económica a un determinado volumen de negocios que está marcado por la actividad económica? Pero muy importante también, o sea, yo tengo que prever, digamos, qué capacidad de negocio voy a tener, cuántas pueden ser mis eventuales ventas, la facturación, etcétera, y después todo el resto de los contenidos que vos bien mencionabas, porque también tengo que convivir con una tasa de interés elevadísima, con demora en la cobranza, con una presión impositiva que siga asfixiando. Ahora estamos, digamos, con la noticia también que salieron estos días de que la tasa que va a cobrar la FIP ante la morosidad se va a emparejar mucho más con lo que es la tasa de mercado, con lo cual eleva muchísimo el costo, digamos, financiero que viene desde el lado de la FIP. Entonces, en ese sentido, digamos, las empresas hoy tienen que vivir con una especie de compresión del estado de resultados que viene dado por menos ventas, más costos, más tarifas, más costo financiero, más atraso en las cobranzas, es una caída muy fuerte en la rentabilidad, las empresas que estaban bien acomodadas y están con buena gestión, probablemente estaban con un resultado de 10, de más 10, de más 15, hoy están con más 5, más 0, más 3. Ahora, las empresas que estaban en la zona de punto de equilibrio, en 0 o más 5, hoy están menos 10, menos 15 o más 20. Y dependiendo en qué sector esa caída es mucho más abrupta o no, entonces yo digo, bueno, sector automotriz está muy golpeado. Sectores de segunda o tercera unidad, llámese electrodomésticos, bicis, kayaks, otro tipo de artículos, están también súper golpeados, indumentaria está muy golpeado. Alimentos está golpeado, pero no tanto, pero sí está cayendo también, el consumo de alimentos general es una caída del 5 y del 7%. El consumo ha pasado a la segunda y tercera marca, ¿no? En alimentos. Además, hay cambios de hábito de consumo, claro. Por lo tanto, la recaudación es menor. Imagino que una de las preguntas que más te deben hacer es, ¿a cuánto estará el dólar? Esa es la brújula de... Esa es la brújula de cristal que me falla, por lo tanto. Claro, claro. Mirá, digamos, lo que pueda suceder con el dólar, obviamente, que es muy difícil de prever, porque depende de mucho. Lo que esté pasando afuera, que afuera pasan un montón de cosas, y lo que pasa adentro, que lo que pasa adentro depende de qué es lo que haga la política económica, qué es lo que haga el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, y qué es lo que hagamos los argentinos. En ese sentido, si yo veo, bueno, el año 2019 con este tipo de cambio que ya quedó alto en términos reales y con un nivel de actividad económica mucho menor producto de esta contracción, nosotros vemos un, digamos, mercado cambiario equilibrado entre oferta y demanda, a diferencia del año pasado donde faltaban dólares y el ajuste fue con mayor precio, uno mira este año y con la asistencia que vamos a tener del FMI y con la cosecha que va a ser buena y con la recesión económica que implica mucho menos importaciones y menos atesoramiento, uno debería esperar que si no hay ningún tipo de cisne negro o de shock externo o interno, el dólar debería estar transitando hasta la banda inferior de la zona de nuestra nación. entonces deberíamos tener un dólar estable y en la parte baja de la zona, claro, la parte baja de la zona es un tipo de cambio todavía relativamente alto. Pero desde algunos sectores, Esteban, se está reclamando un aumento del dólar. Sí, es que se sigue reclamando, tenemos que tener en cuenta que de alguna manera el salto del dólar de la zona fue alto, ya la inflación se comió una parte y con esta nueva recensión a todo lo que son las exportaciones de bienes y servicios de 3 y 4 pesos, el tipo de cambio real efectivo o el tipo de cambio efectivo para el exportador es todavía menor. Entonces, si hoy tenemos un tipo de cambio en 38, al exportador le está quedando de 34 o de 35, cuando la inflación ya les comió parte de esa devaluación. No obstante, digamos, esa puja, siempre va a haber sectores que van a pedir más dólar y va a haber sectores que van a pedir menos dólares. Digamos, si yo, o sea, si uno compara estos 3 años de gestión, digamos, hoy tenés el tipo de cambio real más alto de todas las gestiones que cambiamos. Entonces, bueno, en parte se corrigió, ahora tal vez algunos sectores dicen, por ejemplo, indumentaria, yo con este dólar todavía no puedo sustituir. Bueno, ahí tenemos también problemas estructurales de la configuración de algunos sectores de la economía argentina que estuvieron muy acostumbrados a recibir mucha protección, tipo de cambio, digamos, muy alto y en un contexto de mayor normalidad no pueden competir. Ahí tenemos temas más estructurales. Nota del diario de la nación que está fechada 12 de febrero, o sea, de ayer a las 15.02, hace un extracto en cuanto a varias consultoras privadas y dice, ¿cuánto estará el dólar en 2019? Llegará 47,53 y que la inflación alcanzaría el 28,8%. Ok, ahí tenés un dólar que va transitando a la parte baja de esta zona de no intervención implementada por el Banco Central a lo largo del año subiendo un poco menos de la inflación. Es más o menos el número que también estamos manejando nosotros que es entre la zona de 48 y 49 pesos a fin de año. Digamos, de vuelta, esto hay que tomarlo con pinzas porque es un escenario de no shock y hablo de no shock o de no sin de negro externo o interno y recordemos que tenemos en varios meses como mencionamos al principio de la nota un escenario electoral bastante complejo. Yo creo que en la medida que no se vilumbre un candidato y un proyecto económico que pueda traer digamos confianza, certidumbre más hacia adelante se puede complicar bastante el frente financiero y vamos a estar hablando de un tipo de cambio más alto. ¿Cuánto? Es muy difícil. ¿Ustedes miden el tema salarial también? Nosotros no medimos particularmente utilizamos los datos oficiales que provienen del INPEC. Bueno, no, para saber de cuánto había sido la caída salarial. Mirá, nosotros nos da cuenta el tema es así. Cuando uno pregunta cuánto fue la caída salarial en el año 2018 tenemos dos indicadores. Uno es mirar diciembre contra diciembre que si yo miro ese número me da una caída de más de 15 puntos pero es incorrecto porque uno tiene que agarrar el promedio de todo el año contra el promedio de todo el año y la inflación. Cuando uno mira eso la caída da de dónde el 6% que es un poco más de la caída en el salario real que la que tuvimos el año 2014-2016 cuando la economía sufrió un proceso un proceso de ajuste vía tipo de cambio similar. Si ustedes recuerdan en el año 2014 en enero se devaluó Kichilov ese año hubo una caída del salario real de casi 4% en enero 2016 Prat-Gay y Sturzener con la unificación del tipo de cambio a fines de 2015 tuvimos un proceso similar tuvimos una caída del salario real de no de 5% la caída del año pasado fue mayor 8% la diferencia es que nosotros no estamos previendo para este año 2019 a diferencia de lo que sí pasó en el año 2015-2017 es una recomposición de esa caída o sea nosotros en el año 2014 el salario real cayó 4% en el 2015 recuperó esos 4% en el 2016 volvió a caer 5% recuperó en el 2017 en el 2018 cae y nosotros estamos viendo que va a tener una pequeña caída más esa es la gran diferencia y por eso esta salida y esta recuperación va a ser muchísimo más lenta y menos vigorosa claro Esteban ya sobre final ¿qué es la Expo EFI que se realiza ahora en el mes de abril? bueno es un evento de economía finanzas e inversiones que estamos organizando desde la consultora ya desde hace 7 años esta va a ser la séptima edición y es un evento que de alguna manera bueno se compone de 5 auditorios donde hay charlas en simultáneo y se trata de hacer una descripción punta a punta de cómo está la economía cómo están todos los sectores cómo está el sistema financiero el mercado de capitales el sistema bancario es un espacio de información de análisis y de mucho networking muy importante para todo el segmento empresarial tanto corporativo pero fundamentalmente también para el segmento pymes y para todos los profesionales del sector así que es una cita para todos los que les interese saber qué es lo que pasa y qué es lo que puede pasar con la economía y demás información ¿va a haber gente exponiendo autoridades de gobierno haciendo alguna exposición? sí seguramente sí todos los años están ahí están todos los funcionarios del área económica invitados estamos coordinando la agenda así que todavía no puedo confirmar pero siempre hay funcionarios donde dan un poco la visión oficial de qué es lo que están viendo y después participan prácticamente todos los analistas económicos del país Esteban Domec director de INVEC Consulting gracias por haberte prestado un ratito para esta parte de la costa atlántica muchas gracias y que tengan un buen día gracias bueno ahí teníamos el testimonio entonces ya con números precisos respecto a la de la costa atlántica